Música Amigos, Día Z Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Estamos en FIFA 18 Modo Carrera Vamos a continuar con la T chicos Con talleres donde tenemos Donde estamos finalizando ya la jornada de negociaciones Y no creo que compre alguien Porque ya compramos a Lobera y no tenemos mucho presupuesto para gastar Vamos a ir justamente a oficina Y mirar dos cosas Quiero volver a mirar las finanzas como estamos con el tema del presupuesto Ahora nos queda 1.800.000 Al haber gastado esa plata por Lobera Ahora tenemos 1.800.000 Antes teníamos 2.200.000 por ahí Así que Ahora tenemos un poquito menos Y lo otro que quería ver Y quería que vean ustedes también Que es las expectativas del consejo Las expectativas que nos pide la directiva Para poder Lograr convencer a la directiva A ver Esto es así chicos Me di cuenta con el tiempo Porque estos son mis primeros años Con Modo Carrera en FIFA Jugué el 17 Y ahora el 18 Y a medida que lo voy jugando Que van pasando los años Voy entendiendo algunas cosas Y voy entendiendo cada vez más Y entendí que el tema de las expectativas De la dirigencia Importan Pero tampoco tanto A ver No interfiere en que te echen o no A no ser que tengas una valoración muy baja Que allá arriba donde dice 80 arriba a la izquierda Diga Estén rojo Muy en rojo Y estén 50 por ahí Quizás sí Porque es algo que No logramos cumplir Pero Que estuvimos muy mal Pero Yo he hecho valoraciones bajas Yo he hecho valoraciones bajas Con Creo que con el Doncaster Fue en unas temporadas Y en este FIFA 18 Creo que también Y no me han echado igualmente Lo que sí creo que Interfiere la hora de irnos A un equipo más grande o más chico Si no hicimos una buena puntuación acá Va a ser difícil que Supongamos Ahora jugando con talleres Yo No hago una buena puntuación Y me quiero ir a River o a Boca Y me va a costar Me va a costar Porque no hice una buena puntuación En cuanto a lo directivo En este club ¿Sí? Creo que a eso hace más referencia También te pueden echar ¿Sí? Pero creo que hace más referencia a eso Chicos Dice Primera visión Termina en los puestos altos ¿Sí? Nos está pidiendo que con talleres Terminemos en los puestos altos Mantén crecimiento del salario De los jugadores Por debajo del 15% ¿Sí? Y Haz que un jugador De las fuerzas básicas Crezcan En al menos 5 puntos En general Tan pronto como hayan crecido Úsalo en 5 partidos Ya sea en el once titular O como suplente ¿Sí? Más que nada Esos son los resúmenes De los objetivos Lo más importante Que tenemos que tratar de cumplir Y paso a mostrarles otra cosa Chicos Que no olvidé de mostrarles De mostrarles recién Lo hice antes de comenzar a grabar Que monté una red de reclutamiento A un argentino Gregorio Saavedra ¿Sí? Que me costó unos 250 mil dólares Más o menos Para que vaya Justamente en Argentina Que esté en Argentina Y me reclute jóvenes De acá ¿Sí? Para ver si podemos Cumplir con el objetivo Que nos pide Que nos pide esto ¿Sí? Aprovecho para agradecer Por el apoyo En el comienzo De este modo carrera La verdad que estoy muy Muy pero muy contento Y bueno Tengo dos notificaciones Pero vamos a seguir avanzando Lo que noto acá Que cada vez que vibra El joystick Cada vez que suena Me vibra el joystick En la Blade Eso está bueno Oferta de préstamo Por Aldo Araujo Oferta de préstamo Por Nicolás Jiménez Oferta retirada Por Comar Bueno no voy a aceptar nada Me quiero quedar Con un plantel Fijo ¿Sí? No quiero comprar Y vender mucho No quiero armar mucho Revuelo en el plantel Sí simplemente traje a Lovera En el gameplay pasado Y no quiero tocar Mucho más A este plantel ¿Sí? No, no quiero tocar Mucho más a este plantel ¿Está mi perrita acá? Ah no la llegan A ver igual Eh bien Retirado, retirado Nos quedan Sí, cuatro horitas Restantes Avanzamos tres veces más Y ya Se termina El periodo de transferencias Eh Sé que en los comentarios Me han pedido En los comentarios Del gameplay anterior Me han pedido Mucha Me han pedido Que compre O quizás Que algunos Que venda Que venda algunos Para hacer dinero Y comprar a otros Pero mi idea En este comienzo No es tocar mucho El plantel ¿Sí? Mi idea no es tocar mucho El plantel Sino que Jugar con un plantel Armadito Con lo que ya tiene talleres No nos fue mal En el debut Contra Temperly Así que No quiero No quiero No lo quiero tocar mucho Bueno Mi perra está desesperada Por salir Ya lo he explicado En los gameplays pasados Que no la dejo salir Porque Se escuchan después Los toridos de fondo ¿Sí? Y Y queda Y no queda bien Así que Bancame Nina Un ratito Y díte largo Eh Día final Bueno Día final de transferencias Ya terminó dice Perfecto Y Y bueno Vamos a avanzar ahora Porque ya terminó La jornada de transferencias No pienso comprar Mucho más Ah Esperen 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 Detenemos Porque vamos a poner Puse detener Por favor Ah Ahí está Eh Voy a poner a Entrenar Jugadores Vamos a poner Eh Vamos a cargar lo último Ponemos a entrenar Los mismos que puse En el gameplay Pasado ¿Sí? Bien Avanzando de a poco Bien ya Llegando a las 66 de media Lo vera Está bueno eso Queremos Quiero tratar de hacerlo Llegar al 70 De media A lo vera Tiene 18 años Así que Un gran futuro Ahora si avanzamos Y vamos a Este Jugar Creo que nos toca Olimpo Si Olimpo Día domingo A ver Perfecto Jugar partido entonces Vamos a avanzar Y vamos a jugar Frente a Olimpo Muchachos De local Acá somos Re contra favoritos Y tenemos que ganar Eh Ganar o ganar Porque somos Somos Super favoritos Eh Formación Herrera Godoy Gandolfi Quintana Olaza Quiñazu Godoy Ramírez Araujo Rojas Silva Equipo que gana Me enseñaron En 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 la escuela deportiva No fui a ningún lado Pero una forma de decir Eh Que Equipo que gana No se toca Así que lo vamos a dejar así No sé si el banco Agregar a alguien Tiene en el banco Mmm Apa Ramírez 64 de media Vamos a meterlo Por Ah no Pero está Está abajo De Todos los del banco Así que Lo dejamos Acá abajo Y Ya tendrá su Su oportunidad Eh Bueno nada chicos Cortecito Vamos al partido A ver si podemos Eh Volver a ganar Y tener 6 de 6 Como Porque logramos ganar En la fecha pasada Contra el Tempraleo Visitante Ahora tenemos que tratar De volver a conseguir la victoria Se viene el partido Estamos de local Me gusta Uy Que alto Tengo el volumen Ahí Me gusta el estadio Que tenemos Predeterminador Que nos pone de local Para jugar con talleres O sea Es muy parecido Al Mario Alberto Kempes Este estadio Eh Está bueno Está bueno Me gusta que le dé Ese toque de realismo Ya lo expliqué En el gameplay pasado Pero lo vuelvo a destacar Porque me gusta Que pongan estadios Predeterminados Que se traten De parecer Lo más posible A lo que son Sus estadios Ese es un lindo laburo También Que hace la gente De FIFA Previamente Cuando crean el juego Eso quiere decir Que van equipo Por equipo Y le van predeterminando Un estadio En el cual Se parezca un poco Al real Ramón Lentini Hizo dos goles En el partido Debut Así que ojo Ojo con Ramón Lentini Ahí lo están enfocando El número 9 Hizo Eh Hizo doblete En su primer partido Así que hay que tener cuidado Este A Ramón Lentini Así vamos nosotros Con el tanque Silva Que todavía No pudo No pudo hacer Este Gol Si Jugamos un partido Solo Hay que tener La paciencia Obviamente Hizo el gol Joao Rojas Un muy lindo gol Esperen que quiero ver La formación De De Olimpo Quiero ver la formación De Olimpo A ver como Forma el conjunto De Bahía Blanca Carranza Rosales Arranza Ojeda Torrejón Villarreal Belloc Govea Y Estamos arriba Cavalucci Lentini Y De Petris La formación Con un 4-4-2 Tradicional Movemos chicos Y vamos Contra Olimpo De Bahía Blanca De local Tenemos que Ganar como sea Acá no va a haber goleadas En el fútbol argentino Difícil Pero bueno Quizás sí No lo sabemos Tomá Pásame Centro para el tanque Silva Uy pasado sí Upa Qué buena llegada Otra vez Joao Rojas Otra vez Joao Rojas Bien Un centro Era para bajarla Para Silva Quizás Pero A ver Cargué Poquito El círculo Para levantar el centro Este Y lo levantó Bastante pasado igual Tomá Uy qué buena Por favor Otra vez No Pero A Silva Me lo levanta Pasado Tiene que ser Un poquito más de espacio Entonces Bueno Corner Lo estamos pasando Por arriba Olimpo En el comienzo La primera Que tiene el tanque Silva en talleres Se los están Haciendo Ya dos remates Dos cabezazos Que se nos vinieron Muy para El lado Izquierdo Del arquero Olimpo ¿Para quién es? Ah, para el limpo, bueno Toca y toca el conjunto de Bahía Bien, ah, dale, dale, dale Ah, qué lástima No, 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 no Quintanita Uy, qué bien limpio Avisa a Olimpo, eh Avisa a Olimpo, chicos No hay que subestimar ningún rival Y lo están viendo Uff Show rojas para la contra Show rojas para la contra Pasado No Se anticipó muy bien Pero no llegó por muy poquito el cabezazo Qué lástima, qué lástima Ando con muchachos últimamente No sé qué onda Y con la voz un toque rara también Si me escuchan medio raro Ay, ay Bueno, habíamos armado una linda contra Pero ahora vamos a tocar para el medio Tomá No, a Silva dásela Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones Al tanque Silva Que venía entrando Y de vuelta el partido Uff Arquero juega Bien, salimos 23 minutos Bien Show rojas Opa Ojo con esta Uff Nah 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 Lo que acaba de pasar acá Lo que acaba de pasar acá No tiene explicación Encima después me la sacan a la línea Ay, qué partido de locos Por favor Ay, qué partido de locos Lleva la pelota Zona de peligro Saca el arco, ¿no? Este equipo ahora a defender el tiro Ah, no Corner Bien, 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 bien Ah Bueno, nuestra Le estamos cascoteando al rancho Como se diría Vulgarmente Tomá El Cholo No tengo mucha opción de pase Tanque, ah, hijo de mil Hijo de mil Me la ganó bien, eh, sale Olimpo Bien, Quintana Muy bien, Quintana Tocamos al medio Dale con el tanque Tengo unas ganas de darle bomba con el tanque Upa, dame corner Bien, 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 bien Bueno, nos falta el gol, chicos, nada más Nos falta el gol, estamos jugando mucho, pero mucho mejor Que Que Olimpo, ¿sí? Simplemente nos falta Embocarla Pero Otro corner Lo voy a tener que levantar un poco más al medio, estoy buscando El primer palo, que es lo más efectivo acá en FIFA Va, por lo menos para mí Eh No, trasladé demasiado Trasladé demasiado Sale Olimpo Uff Si se la robaba ahí Ay, que bien salieron Uy, uy, uy Bien Bien Gandolfi Con la experiencia Con el oficio No Ay, ay, ay No Nada, nada Menos mal que define mal Menos mal que define mal Creo que fue Beshock Salimos corto Se nos va el primer tiempo, eh Y no podemos Ah, bueno Bien, Cholo Es de ellos Se nos va el primer tiempo Y No podemos Arriba Bien Allá todas Allá rojas Pasa, 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 pasa No hay nadie en el área Pero la voy a poner igual Intentamos bajar No, imposible Bueno Lo tendría que terminar en teoría Bien Final de primer tiempo Un partido Trabadísimo Uy, perdón chicos Estoy muy mal de la voz Un partido Trabadísimo Sí Eh Pero bueno Quizás Se pueda abrir ahora en el segundo tiempo Estamos jugando mejor Estamos jugando mejor que Olimpo Pero Olimpo también tuvo sus pocas situaciones Pero tuvo La del palo fue una de las más claras Junto al travesaño nuestro Ese rebote raro Toma Eh, toma No me va a dejar rematar Así que vamos a tocar Ah, hijo de mil Me tapó re bien el centro Sale Olimpo ahora de contra Ah, que la pudo Bueno, toda la suerte Y ahora se nos viene Olimpo Bien, Gandolfi Bien, Gandolfi Creo que fue Gandolfi Eh Y bueno, anda A ver si pasa Nuestra, ¿no? Sí, nuestra Miró Müller al Barcelona Eh Toma Uy, que buen pase Abrimos Tranquilos No Creo que tengo que rematar Uff Patada sin pelota Eh, tengo que rematar más, eh Tengo que rematar más de media distancia Esa es la clave, eh Bueno Tira el pelotazo A ver si podemos ganar acá Bien, Godoy Muy bien, Godoy Y voy a tener que hacer cambios, eh Uno de los que va a salir es Araujo No Ay Casi pasaba igual, eh Casi pasaba igual Bueno Bien, Gandolfi Terrible, Gandolfi Centro Sí Por atrás El gol va a caer en cualquier Cambio, chicos Ay, no lo mordida que la agarró Bueno Sale Ramírez a la cancha Va a entrar el pibe Lovera Sí El pibe Lovera a la cancha Eh Pisanito Por Araujo Que creo que Pizano va a empezar a ser titular por Araujo Uff Me equivoqué, esperen Sí, Pizano Tiene muchas más medias Es un desperdicio tener a alguien Ay, Dios Que se me va para el medio Eh Pizano es un jugador con mucha media No lo puedo tener en el banco Sí Va a empezar a ser titular Eh Por el momento voy a hacer esos dos cambios Sí Por el momento esos dos cambios Eh Quizás puedo poner a Mesidoro Bueno, vamos a ver Por el momento Lovera Sí Lovera queda ahí en el medio Y Pizano por derecha Qué gol que se acaba de comer Araujo Dos cambios son mejor que uno Bueno, es lo que está pensando el técnico Y Bueno Sale Olimpo Me va a quedar un cambio más que lo voy a hacer después Más sobre el final Ahí toca bien el balón Uff Ojo de su madre Uff No No, 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 no Ah, bueno El remate que se ha hecho con tan poco espacio Bien Herrera, eh Se va a realizar un cambio Bien Guido Bien despejado Bueno, no hay nadie arriba Tenemos que salir Ah, bueno Bien Pasa, sí Pasa, 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 pasa Medio Eh Anda Anda, pesanito Llegas, llegas, llegas Llegas, llegas Eh El tema es que, bueno Muy solo Uy Sombrerito Centro Arriba Ay Tengo que parar de tirar centros Lo que pasa es que Nada Me seduce que esté el tanque Silva Ahí en el área Con el gran jugadorio que tiene Se le va, perfecto 76 Voy a hacer el último cambio Voy a hacer el último cambio Va a salir el tanque Silva O Joe Rojas El tanque Silva O Joe Rojas El tanque Silva O Joe Rojas Va a salir el tanque Silva Y va a entrar el Chelo Torres En el partido pasado entró Junior Arias Ahora va a entrar el Chelo Torres Sí, vamos a dar la oportunidad A Torres A ver Qué puede hacer Bien Salimos ¿Pasará? Sí Chelo Torres Toma Eh, toma Hijo de mil Hijo de mil No te dan espacio a nada, eh Terrible Lo difícil que está esto Toma Ah, qué lástima Casi nos ayuda el desvío Pero no Siempre ayuda para el contrario El rebote Bien, medio Toma No Iba a trasladar Pero digo Le voy a pegar A ver qué pasa Porque Hago un paso más Y lo más probable Es que me la saquen Así que digo Le voy a pegar Bueno, tenemos 83 Se nos pasa el tiempo Se nos pasa el tiempo Y es un empate Que a ver Bueno, ganamos en la primera fecha Lo podemos aceptar Mi perra que habrá escuchado algo afuera Y pasa corriendo a las chapas No Uy, uy, uy De lo que nos salvamos Bueno Tendremos una más Para, ninita Para Toma Medio Chelo Torres Anda No, no, no Muy corto el pase Arriba Bien Bomba Ay, qué feo Que le pegó Pero qué feo Que le pegó Bueno, se va el partido Chicos 0-0 No se pudo Con Olimpo, eh No se pudo Con Olimpo Bueno, esperen Que les va a quedar Uno, bueno Cortecito Siguiente partido No recuerdo quién es el rival Pero Vamos a meter un partido más En este gameplay Nuevo partido, chicos Vamos frente a Lanús Nada, si podría enfocar a mi perra El tema es que Capaz voy a desenfocar Cómo está Ya está todo preparado Porque lo que a continuación Se viene es un gran partido de fútbol Ahora te voy a enfocar Nos ponemos las pilas Que arranca Lanús Frente a Talleres de Córdoba Ahí Un poquito más para acá Quería mostrarles cómo estaba Porque Se me puso Pata para arriba Como pidiéndome Por favor Abrime esa cama afuera Porque están toreando los perritos Bueno Tenemos un partido Contra Lanús Tenemos un partido Contra Lanús Otra vez vuelvo a recalcar Lo mismo Fíjense este estadio Qué parecido Que es el de Lanús A ver Obviamente no es igual Pero Está Está Me gusta Me gusta Creo que La cámara Ahí Ahí Perfecto Ahora sí Está dentro de todo Dentro de todo Bueno chicos Se viene el granate Se viene el granate Partido complicado De visitante encima En cancha del granate Acá sí que con el empate Me conformo Pero si Me agarraipo Perdón Si podemos ganar Obviamente que No me voy a ofender Bueno Remata el arco De Godoy Y nada de nada Sale el granate Uy el tanque Dennis de 9 Ah hice un par de cambios Sí está Pizano de titular Está Junior Arias de 9 Está Comar de Central Por Quintana Sí Hice un par de cambios Como para darle descanso A otros Y encaramos con Luquitas Olaza Querido por Boca Y también por River Yo Rojas Esa la hace bien Rojas Me gusta Esa de Rojas Encarando En diagonal Con el perfil cambiado Me encanta Me encanta Me encanta Tomá Qué buen centro Ah Ah Está bien Está bien Está bien La intenté bajar de cabeza Bien que nada Parece que jugamos mejor De visitante Que de local Arriba Bien El puntero por ahora Colón Tiene 9 puntos Funtaje ideal Uy Atá Dale Pizanito Uff Cómo pasó Pizanito Centro Viene en la cancha Sí Rojas Cabezazo Y afuera Era muy buena La ocasión Para marcar de gol Pero Ay los goles Que nos estamos comiendo Loco Me refiero No por este partido Pues es la primera Pero me refiero Contra Olimpo También ya Tuvimos Chances Arriba Bien Toma Uy Qué buena No llego Era muy buena la jugada Pero no llego Revientan Estamos jugando bien Me gusta Ay si pasaba Hijo de mil Bien cholo Raspando ahí en el medio Uy que bochón le metió Offside Perfecto Offside Salimos A mover la redonda Chiflidos Por parte de Lanús Obviamente no quieren Que tengamos la pelota Terrible Rojas Terrible Cuando empiezo A encargar con Yo a Rojas Así en diagonal Es totalmente Deesequilibrante Es nuestra Es nuestra arma ofensiva Es nuestra arma ofensiva Era para amarilla eso La voy a poner a la olla A ver qué pasa Opa No era malo el centro Cortamos Hijo de mil Que vino su cuerpo Román Román Martínez Que ahora se fue Al gallito de Morón Chicos Si no tengo Entendido mal Se fue al gallito de Morón Un gran refuerzo Para el gallito Sumar experiencia Más allá de que Bueno Román Ya tiene su edad Pero Uff Bien Muy bien Godoy Salimos por este lado Uy el Cholo El Cholo no tiene Mucha velocidad La alargamos Ay si pasaba era buena Si pasaba era buena Todos los partidos Muy fútbol argentino Estos eh Trabados Pocos goles Uff Arriba No Bien 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 con el despeje Intentamos salir Pasa Uy que buena Uy que buena Dale show No 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 Saben que estaba Estaba dudando Entre si dársela a Junior Arias O si hacer el enganche en diagonal Que era lo Que creo que era lo más efectivo hacer Pero no lo hice Y darle al arco Tomé la decisión de como lo vi tan solo a Junior Arias Pasarle Pasársela Pero la pelota No pasó Uff Arriba Bien en el fútbol argentino esta vez Pelotas trabadas Muchos rebotes Bien Nos queda Perfecto No Que no llego Dios mio Que asquerosidad de partida en este momento Muy trabado Muy feo Poco juego Uff Uff Tranquilo 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 Vamos a taparle el centro Uff Bien Guido Herrera Arriba Bien Dios mio Que trabado esto No Wow Guido Wow Herrera Terrible pelota Uy dale Ay 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 decime que pasa No Hijo de mil Justito Bueno Se tenió en el primer tiempo Otro 0 a 0 Creo que pocas veces se me ha dado en FIFA 2 0 a 0 seguidos Es la primera vez que me pasa Es la primera vez que me pasa y justamente en el fútbol argentino Miren si no es real Miren si no es real Bueno Renudamos partido No voy a acercarnos por el momento Pero Tengo que meter a Lobera Pero sé que Lobera Lobera no apareció mucho Primero porque no fue titular No tuvo muchos minutos todavía Segundo porque hay que tenerle paciencia Y tercero porque Tengo que probarlo quizás también en otra posición El que está Adelante De los De Guiñasu Y del otro 5 Que no me acuerdo quién es Creo que es Godoy No No Error es que se pagan Yo también se la quiero pasar a un jugador Que está tapado Estoy tapado por 2 Bueno muchachos 1 a 0 abajo Les estaba diciendo Que el que juega ahí adelante De los volantes centrales No aparece mucho en juego No tiene mucha interferencia En este Ah no No me agarró Me decaí Tenemos encima 51 Bueno tenemos tiempo Para tratar de empatarlo Ver si por lo menos Nos podemos llevar a un empate De esta cancha Y de este rival durísimo Ay Dios Bien Toma Dale pisanito Dale pisanito Dale pisanito Termina en centro Esto eh No Centro feo Centro horrible Sale Lanús Bien A seguir tocando Arias Bueno Corner Un remate Por lo menos Un remate Media distancia A ver si podemos ganar En el juego aéreo Ay que centro feo Dios Va la mía Bueno Sale Lanús Quiero tratar de llevarme Un empate Tengo que hacer cambios Tengo que hacer cambios Vamos a meter a Lobera No vamos a meter a Mesidoro Acá Mesidoro Y vamos a meter Y bueno No Eh Si Y Lobera Pero Lobera va a ir por Por Pisano Va a jugar allá Lobera Y nada más Vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a ponerlo de extremo Por derecha Lobera A ver que puede llegar a hacer Quizás pueda desequilibrar más Vamos con la marca Que bien juega Lanús eh Bien Ah Hijo de mil La hucha costa Bien La ganamos No la ganamos La ganamos No la ganamos Falta Bien Pero Buah No estoy muy 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 impreciso Ahora eh Desde que me mandé La macana del gol No Bueno Tiene un buen tiro libre Lanús Lo puede liquidar acá Esperemos que nos den Una vida más Esperemos que nos den Una vida más Bien Nos den una vida más Perfecto Bueno 1 a 0 abajo chicos Salimos con Gandolfi Que fue el que se mandó La La macana Vamos para el medio No tengo mucho espacio Toma Ah Lo agarré justo Yendo O sea volviendo Porque está bueno Bien 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 Buena presión Lateral Lo manda A colgarse Del travesaño Hay que tener en claro Una cosa Que no siempre sale bien Tocamos Y tocamos Podoy Abrimos para este lado Dale Ni siquiera un rebote Ni siquiera un rebote Bien Ay que no llego Si llego Bien Tocamos El cholito Quintiasu Pero No Que se me anticipa Toma No Ay que difícil Dios mio Está complicado Está complicado Está complicado Tenemos 81 Se nos va el tiempo Buen anticipo De Olasa creo que fue Dale Por favor No Ay que complicado Hice un gol en el primer gameplay Y no hice goles Ahora Uff Uyuyuy Se complica Bien Ay que no llego 87 Bueno Con que tenga posesión de balón ya Gana Lanús Ay a ver si podemos cortarla esta Bien Bueno A ver Anda Y ahí se viene al ataque Buscando empatarlo Ahí va corriendo por la banda Y va a probar Nana 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 Se viene el bomboso Se le teca Y con este marcador Termina el partido Y ahí están perdido el partido Seguramente Bueno Que va a hacer muchachos Cuando la pelota no quiere entrar No quiere entrar Estamos 15 De 30 Estamos justo en la mitad de tabla Ah no de 28 Cierto Ahora son 28 Estamos En la mitad de tabla Ganamos uno Empatamos uno Perdimos uno No Tampoco es la locura Un gol a favor Un gol en contra El tema es que se nos empieza a abrir el arco Porque No jugamos mal Está a la vista Ustedes vieron el partido No jugamos mal contra Lanús No merecimos perder Hubiésemos empatado en realidad Y hasta merecíamos ganar Pero perdimos por ese error Que fue culpa mía Culpa mía Que yo quise salir tocando hacia el medio En vez de abrirla para la derecha Me mandé Zamacana Y bueno Llegó el gol de Lanús Y perdimos el partido Pero bueno Nada Esto recién comienza Esto recién comienza chicos Es una derrota nada más Y tenemos que jugar Ahora Contra A ver ¿Contra quién jugamos ahora? No sé contra quién jugamos ahora Calendario Tenemos Tigre y Gimnasia Tigre y Gimnasia Vélez Belgrano y Ñubes Bueno Tenemos partidos lindos para jugar Vamos a ver lo que podemos hacer Un partido en donde la pelota no quiso entrar Y quedó a la vista con la última jugada ¿Sí? Quedó a la vista con la última jugada La pelota no quiso entrar Pedro en el travesaño pasó de todo Pero la pelota no quiso entrar Fíjense contra Olimpo también Ese remate que fue un desvío La pelota cayó, 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 cayó Picó arriba del travesaño Y no quiso entrar tampoco Así que bueno Cuando no quiere entrar No quiere entrar Veremos si en el gameplay que viene Se nos da Muy bien Junior Arias Para Joe Rojas Para destacar Hoy Ahora es la figurita que tenemos Por el momento Es la figurita que tenemos Joe Rojas Porque Es el más desequilibrante Tenemos un solo gol Lo hizo él Por una jugada individual Y un remate de media distancia Y vemos que Desequilibra mucho Con jugadas individuales Individuales Y encarando En diagonal Pegándole al arco O haciendo algunas otras cosas Pero es de lo más desequilibrante Que tenemos Muchísimas gracias chicos Por apoyar En el siguiente gameplay Nos estamos viendo con mucho más FIFA 18 modo carrera Seguramente pasado mañana Si todo sale bien Vamos a estar con el siguiente gameplay Chicos Nos vemos en el siguiente video O gameplay Chau chau